A ella no le gusta, como ustedes saben, que yo hablé de ella y a ella le gusta mantener su privacidad, pero ayer... Pues sí también es cansado como estar escondiendo tus cosas para que no te molesten. La vida de Ninel Conde sigue estando llena de controversias. En esta ocasión fue el turno de su hija Sofía Telch, quien fue el fruto de la relación entre Ninel Conde y el actor Ari Telch. Sofía está dando muchísimo de qué hablar después de que este pasado 10 de mayo, en el marco del Día de las Madres, a través de redes sociales Sofía publicó varios mensajes que tenían como destinataria a nuestra querida Bombón. Estos han generado una nueva y enorme polémica. Después de casi un año sin utilizar redes sociales, Sofía aprovechó este Día de las Madres para mandarle mensajes a su mamá. Pero es importante mencionar que estos no fueron positivos. Actualmente se dice que la heredera de Ari Telch está en una etapa bastante rebelde donde no le hace caso a nadie. Uno de los principales motivos es porque se asegura que a ella le da muchísima pena todo el escándalo que rodea a su mamá, además de un posible distanciamiento entre ambas. A través de su cuenta de Instagram, donde Sofía tiene al menos 80.000 seguidores, ella dejó tres mensajes de sus historias, ninguno positivo. El más contundente fue el último ya que dejó entrever los contratiempos con su mamá. Pero vámonos por orden, en el primer mensaje Sofía compartió unas palabras que decían, Cuando un narcisista ha perdido el control sobre ti, intenta controlar cómo te ven los demás. Tal vez Sofía está haciendo referencia a que ella tiene que salirse de su casa a escondidas para que no le diga nada. En el segundo mensaje, la joven compartió una frase de Stephanie Bennett Henry, el cual dice así, En el tercero y último mensaje podemos ver una foto de Ninel y Sofía, cuando la joven era mucho más pequeña. En la fotografía, ambas se ven muy sonrientes, pero los detalles fueron los que enmarcan el verdadero mensaje. Lo primero que pudimos notar es que en la parte inferior de la imagen, Sofía puso un corazón roto. El segundo mensaje, y tal vez el más importante, es que en esta historia Sofía agregó la canción, When she loved me, la que quiere decir, cuando ella me amaba. Esto deja enmarcado el enorme distanciamiento que hay entre madre e hija. Mientras Sofía está haciendo todos estos mensajes, tal vez tratando de llamar la atención de su mamá, Ninel Conde solamente está enfocada en su caso con Emanuel y Giovanni Medina. Y es que hace poco, la bombón aseguró que se sentía muy triste de no pasar este pasado Día de las Madres con su pequeño hijo Emanuel. Y es que Ninel solamente puede ver a su hijo dos veces al mes. El resto del tiempo lo pasa con su padre, el empresario Giovanni Medina, expareja de Ninel Conde. En varias ocasiones Ninel ha mencionado que extraña muchísimo a Emanuel, pero a los cinco minutos hace otra publicación, demostrando que la vida sigue, continuando con su trabajo, presentaciones y su cuenta, por ejemplo, en OnlyFans. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.